El reino de Dios, el reino de Dios, vuestro es el reino. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Espero que os haya gustado mucho todo esto que os hemos preparado. Y hoy os traigo una cosa súper, súper especial que os va a encantar. ¿A quién le gusta de aquí la magia? Pero os digo trucos de magia, porque hoy vamos a empezar recordando un poquito de lo que nos habló Lucía con un truco de magia muy especial. Necesito un ayudante. A ver, ¿quién se ofrece ayudante? ¡Yo, yo, yo, yo! Venga Raquel, ven. Pues Raquel me va a ayudar porque, claro, necesito público, pero como estamos cada uno en nuestra casa no podemos. Bueno, mirad, aquí hay una baraja de cartas completamente normales con las que vosotros jugáis, con las que jugamos nosotros todos. Si os acordáis, Lucía nos estuvo hablando de la salvación y del arca de Noé, ¿verdad? Vamos a recapitular un poco. ¿Cómo podríamos resumir esto? Pues de la siguiente forma, mirad. Toco una carta, ¿a la que tú quieras? Esta. Cógela. Enséñala. Y en este juego, que como es especial, como es para todos nosotros, yo también lo puedo ver. Bueno, vale. El arca de corazón, de picas, el arca de picas, que es como un corazón pero negro. Pues el arca de picas en este juego nos va a representar a todos. El arca de picas eres tú, el Raquel, soy yo, Lucía, Víctor, Isa, todos, ¿vale? ¿Y qué queremos hacer con el arca de picas? Pues vamos a hacer, haciendo así, le damos la vuelta, que se vea, y cortando. Vamos a representar, pues, los momentos en los que no nos portamos muy bien, no queremos saber mucho de Jesús, estamos un poco antipápicos. Pero da igual, porque como decía Lucía, ¿os acordáis? Jesús viene a recalcarnos, viene a salvarnos. Entonces, mirad, hay una carta en la baraja, que es muy especial, que representa a Jesús, que es la jota de Jesús de corazones. Ah, la jota de corazones. Entonces, todas las cartas están boca abajo, la pongo así para que lo veáis bien, paso rápido, y de repente, hay una carta aquí, que es la jota de corazones, y justo debajo tenemos el arca de picas, que somos nosotros. Y así representamos que es Jesús el que viene a salvarnos. Bueno, gracias, Raquel, por tu ayuda. Un aplauso. Bueno, y ahora seguimos con un tema que es muy interesante. Y para explicaroslo voy a utilizar un cubo de Rubik. Y también voy a ponernos de ejemplo a una de las personas más importantes, a María. Mirad, muchas veces en nuestra vida Dios nos va pidiendo como pequeños pasitos. Cada cosita la vamos a simbolizar girando el cubo, desordenándolo, entre comillas, ¿vale? Hay momentos en los que el Señor nos pide pequeños pasitos en nuestra vida. Nos pide que seamos buenos en casa, que no le contestemos a nuestros padres, que obedezcamos. Nos pide que le hablemos a nuestros amigos de Él. Otro pequeño paso puede ser ir a misa, escuchar a mis catequistas, pedir perdón a Jesús cuando me equivoco, contarle mis cosas, escuchar lo que me piden. Y esto a veces es difícil. Y a veces parece como este cubo que ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero como para Jesús todo tiene sentido, mirad lo que va a pasar. Lo podemos hacer despacito, lo podemos hacer rápido. Cada giro que le vamos dando al cubo tiene un significado. Y si veis, lo que parece que estaba desordenado, esas cosas que no sabíamos porque el Señor nos las estaba pidiendo, empiezan a correr como un poco de sentido, ¿verdad? Mirad. Pero sigue más. Incluso llega un punto en el que esas cosas que antes no sabíamos porque las teníamos que hacer, como que le encontramos un poco de explicación. ¿Veis? Y el cubierta que se ha hecho. Pero muchas veces en lo pequeño, que es como estas fichitas que nos quedan ahora, en portan a bien en casa, en hacer los deberes, en obedecer a la primera, como decíamos antes, sin quejarnos, sin... ¡Oh, es que no tengo ganas! Es donde está lo importante. Mirad. Y ahora más aún, en las pequeñas cosas solo tenemos tres fichas, las pequeñas cosas que me dicen de verdad lo importante. Y al final, decimos sin las pequeñas cosas y tenemos esto. ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¿Qué estoy pensando yo? Diréis a alguno, bueno, Mario, seguramente a lo mejor podemos usar un atajito, no hace falta que nos esforcemos tanto... Y yo os lo digo, y ya lo hemos visto antes. Lo más importante es dar pequeños pasitos, porque lo que tenemos que intentar es cada día parecernos más a nuestro amigo Jesús. Y entonces, esto no vale. ¿Por qué no vale? Porque tenemos que esforzarnos diariamente, un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, en cosas muy sencillas, como lo que hablábamos antes, para parecernos cada día más a Jesús. Bueno, y por último, os voy a enseñar un truco de magia que os va a dejar impresionados. Bueno, y como truco final, tenemos unas cartas aquí que representan todas esas situaciones de las que hablábamos antes, como pueden ser ir a misa, hacer caso a nuestros padres, escuchar a nuestras catequistas, o hablarle de Jesús a nuestros amigos. Y todo esto está muy bien. Pero lo verdaderamente importante es que en cada una de esas situaciones podemos ver a Jesús. Así que, todo lo que hagas, hazlo por Jesús. Bueno, y para que podáis hacer el reto de hoy, primero os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Mira, había una vez un hombre que tenía muchísimo dinero, era rico. Era muy rico, pero se sentía muy solo. Y entonces decidió que se iba a comprar un barco, un velero, para navegar por el mar y recorrerse todas las playas con sus amigos, hacerse muchas fotos, subirlas a Instagram para que la gente lo diera y tener muchos likes, claro. Pero, ¿qué pasa? Que eso como que le salía poco. Entonces dijo, bueno, pues entonces ahora me voy a comprar una megacasa, una mansión gigante, ¿eh? En esa casa, ¿qué hacía? Tenía un jardín enorme, una piscina enorme, estaba todo lleno de fiesta con sus amigos y le gustaba, pues, estar rodeado de gente porque él se sentía muy solo, tenía como un vacío en su corazón. Pues aún así, habiéndose comprado el barco y la casa, se seguía sintiendo solo. Y dijo, ¿sabéis qué? Me voy a comprar un avión. Porque tenía muchísimo dinero, se compró el mejor avión. Y le contó a todo el mundo, me he comprado el avión más bueno y más grande que había. Invito a todos sus amigos a que miran el avión, ir haciendo Insta Stories para Instagram, volando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y sabéis que pasó un día que el avión se estrelló. El hombre estaba muy malito, se quedó muy mal, estaba en el hospital y estaba a punto, punto, punto de morirse y recordó algo que una vez un amigo suyo dijo en la vida, lo primero y lo más importante tiene que ser siempre Jesús. el reto consiste en contarle esta historia a todas las personas que estén con vosotros en vuestra casa. ¿De acuerdo? Y ahora, para que podáis contar la historia, os voy a explicar cómo hacer el barco, la casa, el avión y por último la cruz. Pues mirad, tienes que poner el folio, doblamos esta esquina así hasta hacerla coincidir con la de arriba. Mirad, no tiene que quedar perfecto, pero más o menos, ¿vale? Así. Y este sería el barco. Hacemos el barco, que es el velero, y ahora, hemos doblado así y ahora le damos la vuelta y juntamos este piquito con este piquito. Mirad, y así hacemos la casa. Podremos la casa hecha, explicamos lo de la casa y por este mismo lado que hemos doblado hacemos el avión, el avión simple. Giramos aquí, apretamos bien, tenemos esto así ya, hacemos la señala del avión, y ahora el otro. Y cuando tenemos el avión, muy importante, para que salga la cruz tenemos que doblar nuevamente las alas para arriba y en esta línea que se queda rompemos con mucho cuidado. Y ahora ya simplemente desdoblamos, desdoblamos y tenemos nuestra alas. Bueno, espero que os haya gustado el reto, que lo hagáis, que lo pongáis en práctica, primero práctica, y nada, no os vayáis, que Raquel tiene que contaros una cosa. Adiós. Por cierto, quería preguntaros qué tal vais con vuestros talleres. ¿Os acordáis del baile que hicimos el otro día? Espero que lo estéis aprendiendo, y recordad, no tiene que ser solamente el baile, podéis hacer lo que queráis, podéis inventar vuestro propio baile, podéis hacer playback, podéis hacer manualidades, podéis hacer un mimo, podéis dibujar la canción, lo que queráis, ¿vale? y seguir preparándolo, porque el sábado vamos a enseñárselo a nuestros padres, ¿vale? O sea que recordadlo, vamos a seguir practicando todos los días para que el sábado hagamos un festival de alabanza estupendo, ¿vale? Y por cierto, otra cosita, acordaos, el que quiera enviar las fotos, puede hacerlo a este correo electrónico para que al final del campamento podamos hacer un vídeo con todas las cosas que habéis hecho durante esta semana. Podéis mandarnos fotos de vuestro oratorio, del Arca de Noé, de las actividades que estáis haciendo, si queréis salir bailando, cantando, haciendo manualidades, también si queréis salir tocando algún instrumento, a lo mejor la canción en vez de bailarla queréis aprender a tocarla con la guitarra, lo que queráis. Así que bueno, nos vemos mañana. Adiós. Vuestro es el reino ooooh-oh-oh, ooooh-oh, ooooh. ooooh-oh. ooooh. ¡Gracias!